hola que? what the fuck? pon barra F más y mira atrás tuya what? esto que? yo lo sé ah se lo puede encontrar nomás para la parte bueno lo he quitado yo también barra F una cosa que iba a ser yo así a pillar esto no esto no quiero yo aquí el link del directo damn 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 se copiado? hello squadron skybridge si se copiado mira un wow que largo eso es mucho voy a bajar el sonido a esto otra vez quieres una droga personal? se me ha escuchado fuerte García a ver deja de ver el directo como es que te explico se me ha escuchado fuerte? el que? se me ha escuchado fuerte? pero en que gilipollas? en tu directo deja verlo que no siquiera lo veo patín se me ha escuchado fuerte pero en que gilipollas? se me ha escuchado fuerte? se me ha escuchado fuerte se me ha escuchado fuerte gilipollas niño tienes 3 likes tio no te sientes en que? te sientes feo? pero en que gilipollas? que no me entero en tu directo te sientes feo? si? dios mio de mi vida dios mio de mi vida esperate que te bajo en este s te han dicho hola soy sub hola chiquillo te han dicho hola soy sub en el chat donde? en tu chat pero que esperate que tengo un momento y cerrado todo esto pero dile algo hola chiquillo Nah, era mentira, no hay nadie ¿Dónde? ¿Cambio el volumen? Ha salvado a nadie, jajaja Habla Hola Potecaso si ya esta Hola, el Super Red 200 Ah mierda, ahora si han hablado Vamos a ver Venga Holo, vámonos Que abro el directo en el móvil Pa, pa, pa Que pasa Super Red 200 Creo que tenemos minutos que no nos pueden pegar Pues no se, venga, vámonos Espérate, espérate, hay que ir con juntos Claro eh Pero espérate, espérate, espérate Reporte del moral, mejor gilipollas ¿Por qué te pones eso? Me estoy cheto, bro Pero si, con casco de cota de maya Si, con pantrón de cota de maya Fallos técnicos Suerte del guando No Un P3, un P3 Ya estaría Si, yo también voy a un P3 Oja, pero se me quita la velo Pero que tu quieras chiquita Vale, me quedo con esto Me quedo con esto y tengo velo Venga, ven Pero espérate Joder, niño, medio año después Está... Se te ha caído el directo No Si Que estuviera en el móvil Si 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 Voy a ir Voy a ir Por tonto Vamos a hacer una cosa Hacer spam Sí Artig Jamie No Otro Ay Vale, va a haber Deja Vale, va a haber no su madre que es puesto para que se guarden macro en el teclado ahora se tiene que quitar esto grande ahora se me han guardado más que lo hice por si una letra empieza a hacer cosas raras esto pero que lo quites madre mía le he puesto la w para que de clics como se quita esto cancelar tu no sé quitar que no se quita no sé cómo borrar allá yo a ver voy a grabar el de hecho a ver que me acuerdo esperate eeeh fnf 10 para que no vaya el botón de youtube y que que pesa que pesa que estoy copiando el link de directo a mano porque pasa de abrir otra vez el gogle es así solo dale a ver que te sale hoy sabes que tú eres inútil tú sabes que si te meten en creator studio y en emisiones de directo a la derecha te sale un link de youtube gaming pero si le das clic a donde te sale youtube gaming puedes poner youtube normal y te sale de youtube barra el nombre de tu canal barra live da igual da igual venga venga vamo 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 espérate quiero grabar jode me hice un puto año cabrón pasa una mierda loco coño me dejo gilipollas de un pozo ni hasta es al TF9 ya estaremos ya repulsado esperate, esperate García 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 a mi verdad adiós no no que hay que comprar madera pero no te hay que comprar madera si hay no hay en la tienda que no hay nada que no que ahí esta glass detrás es ¿Dónde ves tu madera gilipollas? vamos a buscar madera me cago en tu puta ya luego let's go y te veo lagueado pero bueno si no no el lager es tu no si a ver a ver a ver aquí hay una banderita tu como encontremos a alguien no tenemos post me cago en la post como va tan rápido porque te estoy diciendo que tengo esta si te pones estas dos cosas de esto tienes el post ese yo te lo tengo y va super rápido veloz madre mía que parguela esto no es algo se puede romper? vamos a ver no no aquí es como se va a poder si es un brazo escúchame esto estamos cerca parguela 300 bloques pues nos queda un poco osea no 40 bloques nos lo hacemos la primera que veamos no? si vale eh se supone que por aquí ya 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 vamos a intentar que este por al lado del desto a que venga gente sabe? matemos lo primero vamos a buscar madera y ya esta por aquí por aquel lado sigue para alante y buscamos me voy a subir el desto a las video settings que se oye no tengo comida yo tengo 63 mira yo veo árboles no mamá no tenemos pico ni nada de eso corre man cabrón que lento que lento eres brrrr yo ya que vamos a puto mismo árbol me cago en el labo por que tengo que encontrarlo yo? si para mi los dos pero tia puta eh vamos muy lento que hay que hacer una punta loco para que mira el nuevo ente de diamante no se ha hecho una yo tengo yo tengo toma voy eh que que ahi clima la zona no clame te damos un cuarto mejor y a tom pero no se vea ahi veo una planaica mas bonica ahi veo tios ahi veo una planaica tu bonica toma un hacha Dame Pestala todo lo que pueda Murió ¿Tienes comida? Si Cogeto el de esto que pueda Toma Ven Coge, coge Me han pillado la comida la he tirado ¿De dónde has tirado? Aquí abajo mío Ven Eva Uy que guar Que voy, que voy, que estoy metido en un árbol Niño ¿Como? ¿Como? Me has escuchado ¿Como? Me has escuchado niña Santa Uy Siento ahí que mi Minecraft va súper fluido Loco Estoy haciendo directo y todo Hoy es el día de Minecraft Hasta que perdón, hasta que nos cancelen ¿Hasta que? Hasta que Hasta que llegamos, ya está Hasta que hemos llegado Ya está, venga Espero que lo hayas pasado bien Hemos construido una casita Para hacer el primer episodio ha sido muy largo Primer episodio ha sido muy largo Y fue joder macho De verdad, eh Hago yo también directo ¿Para que? ¿En el Sian? Para que Foto hablando De chill Mira aquí tenemos madera Puedo alejarme un poquito Voy a hacer directo ¿Para que? Si la vas a hacer tu aquí la hago yo en tu No, que tu tienes que hacerlo ahí Que matar Sian, si no no ves lo mismo Bueno, no te creas Si, si no veo lo mismo Creo, creo, creo Si no veo lo mismo Creo, creo, dicho creo Si no veo lo mismo He dicho creo Pero no Venga, me voy a poner en directo Ah, ah Siento como que te voy a robar Ah, no, a nadie A quien te voy a robar No, a nadie Mierda, si estaba grabando no se me escuchaba No tenía Puesto el programa este De la voz Oh fuck Ya está, acá ahora me escuchas más fuerte No, te escucho normal ¿Ahora? Te escucho normal Ahora Normal Mira, ahí está Mira, ahí está Te creo que está un poco más bajo Vale ¿Qué pongo de título? HSF En directo Damn, titulazo ¿Y qué pongo? ¿Cómo se hacían aquí? ¿En el thriller? ¿XB? No puede ser Vale Vale Jolo Venga ¿Dónde estás tú? ¿Estás talando? Sí Tengo ya como Falta otra vez Yo tengo 36 Y voy a seguir cogiendo Date cuenta Que tenemos Que las puertas Son En HSF Son siempre Vaya Las de estos ¿Sabes qué te digo? Tronco Tronco, tronco Porque estamos trabajando Tengo Tengo Otro 6 Tengo 6 Tengo 6 de madera Mola Y es que no tengo espacio A ver si aquí ¿Dónde estás? Me estoy Me voy a esconder un momento Estoy aquí Te estoy viendo ¿Te ves? Venga Venga, vamos a la casita Mira, por aquí mismo Espérate No, no Que hay que hacerla juntito Al resto Pero eso es bien Cuidado Cuidado Que quiero ponerme en directo Acá ahora me escuchan más fuerte Jolo Eres un puto cabrón de mierda Cabrota Puta media hora para hacer Paná Después dice No, me crece Venga, lo paro ya Paná Paná Paná, dice Anda, me voy En fall ahora Bye Bye ¿A dónde te vas? A vivir solo A vivir solo Dejame Pues tú te lo pierdes Mira, por aquí Una brana Tornadica No sabrás lo que es tu vida Comer Aquí mismo El Tito Hollow ¿Para cual sea sitio? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, tío Me importaba mucho ¿Habla García? Esto será La cocina Y aquí Vale Perfecto Confirmar e iniciar transmisión Perfecto Ya está ¿Ves García? ¿Tanto te costaba aquí? Inútil ¿Eh? Me tardó ni un segundo Ni uno Ni uno Ni uno No sé, me estás llevando fantasmas No sé que me traiga Ni uno Ni uno Fantasma Casi querido Bate tontito, ahí no llega ni a mierda Hay que ver Vale Pues venga Si, dime tu corte 633, 72, menos 148 Repite Barra SC Joder Te estoy aquí a tu lado Gilipollas Subete el punto red Ni me verás Pero si lo tengo subido Dime la corte 6, 27, 73, menos 5, 1, 5 ¿Por qué he ido tan lejos? Ven pal Te estoy al lado Te estoy al lado Te estoy al lado De aquí no me muevo Madre mía Está aquí en una casa Sin climear Que no es climear Que me da igual Que me da igual Todo da igual Que te lo imagino, tío A ver, voy a climear Toma Toma Haz un... Toma Haz el cofre Barra F Klein Como de grande, loco De aquí ¿Tú ves la de esto para arriba? ¿Qué? No No Hostia Tengo lugar a chavalín Conozco Creo que... Coldor Pero ya puedo hacer más grande Pues aquí Coldor si me haces una puta bala No Tengo que lo que me da igual Eh... Barra F No Shift Flip Listo Primero Que poco original Que poco original Que poco original De que? Mati Hay que juntar Siiii A ver... Esto ya está protegido García Ya, mete aquí Tus armaduras Aquí las armaduras Y en el de al lado La... La... Como la chas Que te actuó anteriormente Para abajo Y de aquí El demonito aquí Si, pero... O sea, de mientras No sé, armaduras Tengo un montón de espagas Tengo armaduras También un inventario Estoy viendo hsf Pero que... Porque me dijo Me dieron de hogar Mati Y a mi hsf Me gusta Como no hay nada Mada Ahora... ¿Que mierda entrada es esta? Asi no entra nadie O sea, ponemos aquí Lo que es cisco Y no... No pasaría Mati Aquí me paso un poco la altura ¿Qué estás haciendo? Voy por arena para cristales. Si podemos haber comprado 3 claves. Pues si. Pero no lo hemos comprado. Los dos gilipollas. Ya lo se. Me voy a llevar... Una noche, por si acaso. Se me han olvidado las... Las pots, tío. Va a ser lindel stream. Invito a gente. ¿Para qué? No sé, me lo... Dicen. Una a ti quiere jugar. Vamos a estar aquí ahora mismo con el niño gritando. Ojalá. Que te escuches. A ti no le hagas caso. Yo te quiero. Me invitas ahora... Porfa, wey. Sub my channel. Arre 15. Cuando... Acabe. Mierda. Barra MSG. Uguía. Cuando... Acabe directo. Arre 15. B. Ehhh. Creator Studio. Creator Studio... Bueno. Me dejas en directo. Yo me tengo que ir. Vale, Mati. Chao. No se quiere jugar y se va Eso es, tu no quieres jugar Va a ser el link del directo Ya weee Lo estoy copiando Youtube Control C Cerrar Control V Damn ¿Viste? Eso es un link loco ¿Voy a respawn y compro cristal? ¿O que hago? Compro lo que tu quieras, si es que por ahi habrá que estar Creo que lo he visto yo por ahi, no se Eso no Ehhh Osea, arena Claro, si por ahi creo que lo he visto yo un poco Tu deja todo tu ese aqui Esto me queda Guárdalo todo Lo tengo en el chat y el tema me da No, las semillas no es inútil Eh, las espadas las pongo en el otro Esto me lo llevo Bueno, da igual Se queda asi, toma el ordenado y haga mierda Vale Ehhh ¿Que hago? ¿Compro o hago cristal? No se Lo compro Lo compro Si compro, lo compro Evento el sábado, mañana Pues voy al spawn, ahi barra el spawn Tengo, tengo que ir andando Ahora vengo García No hay... Madera para ocupar porque Yo se me esta acabando Madera ahi en el cofre Yo he dejado Ahi 41 Y allá hay árboles Y allá hay árboles Y allá hay árboles Hola coldoc Esta es la alerta activa Se supone que si Se supone Tiene que sonar supuestamente Ehhh ¿Que cojo? Osea que ¿Que cojo? ¿Vendo el hierro? ¿Para que? No se Ya vendré la mitad Y... ¿Que mas? ¿Que mas? Voy a comprar la peor por tu cristal Me acabo de suscribir y no ha sonado No se porque Estaría suscrito Y te has de suscrito Y te has vuelto a suscribir No se Supuestamente si suena Se supone Suena algo así, mira ¿Ves? Vale, pues voy a comprar cristal Deam, 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 deam Allí, allí tienes árboles Allí, allí tienes árboles Eh, barra F money ¿Como es para ver dinero? ¿Como es para ver dinero? García ¿Como es para ver dinero? Eh, no se Vale Mentira Que si Que están activa, hombre Creo que no tienen las suscripciones públicas Ohhhh La mierda Vale, ahora la pongo pública Era un boberto Cuando llegue allí Esté seguro Y de camino me cojo bots Ah, vale, vale Eso es, Gordo Ah, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Además, Gordo Cuando comentaste en mi vídeo O sea, me sale la notificación Pero después me está el vídeo Y... Y no sale que hayas hablado Estás en ton privado o algo Es increíble Es increíble Uy, García, yo no sé la cor de... De la casa, eh Bueno, ahora no me ha dicho tú Nada, ya, ya sé por dónde Ya sé por dónde Ya sé por dónde La casita a la derecha La tienda a la derecha Ya vende el hierro Iron Y esto Y compro... ¿Qué crista tiene? ¿De qué culo? Cualquiera Si total ¿Con lo que sirve? Rojo, azul Morado Verde Amarillo O naranja Lo que tú quieras Elige Lo que tú quieras que yo no lo sé Pues rojo ¿64 te sirve? Vale Me voy a coger bots Por si acaso Lo he perdido ya No, la García no ha pasado nada García ¿Cómo te quedas? Si me he cogido un kit y he perdido 64 cristales ¿Te lo creía? ¿Te lo creía? ¿Te lo creía? Pues lo he hecho Flipa loco Se me ha ido la cabeza RUN 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 Que velocidad Eh, por... ¿Cuál era la black hole? ¿200 algo? 623 ¿600? Si WTF ¿Tan lejos enserio? Que si No Creía que estaba más cerca No Uy Si tío Yo creía que estaba más cerca Hostia que esto es más rápido Vale Aquí se supone Que para allá Y se supone que es allí, ahí está, ya me organizo loco, ya me se organiza, voy a poner cristales, espera a ver, esto es un kit map, no un survival garcia, ya lo se, esto parece una casita sin viva, no, no, vale, pues voy a poner cristal, bueno la verdad que en la casa del otro hcf es una casita, claro, haciendo lo de abajo ya estaría, voy a hacer cristal aquí, como lo ve, como lo ve, aquí, aquí, y aquí, ya mira es simétrico loco, yo pienso que yo consigo siméticamente, que grande, otro nivel tío, un poco bolosa para que quede de puta madre, eh, me alegro, vamos a ponerlo más alto, estás bien cabrón, para que quieres más alto, si estás bien ahí, a ver, es que mira las ventanas, es que son así, o sea, son tónticamente puestas así, a ver, aquí te siento a sobrar, ponlo la compuesta aquí, a ver, acá te siento a sobrar, estoy haciendo esto, déjame concentrarme, que casita más bonita, aquí voy a hacer una ventana full, increíble, que casa más moderna, esto no es así, creo que el coño es, el que, no es simétrico, el que, no es simétrico, el que, el que, mira esto de abajo, aquí está, tocho este, ahí no hay nada, cabrón, porque, no cabrón, no quiten, no quiten, ya, ay, esto no iba aquí, puta mierda, o sea, lo pongo así a propósito, cabrón, porque creo que está por aquí directamente, venga, vale, pero perdono aquí se me apura, así ya se hizo un mini balconcito, va, tapa ya, se ha tapado ya, perfecto, solo queda aquí aquí está por un poquito, hay que decir una valla, vale, tengo una idea aquí está, vale, 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 No se puede construir vallas o que mierda Lo hizo mal Uelo, puede construir tu vallas porque a mi no me deja Que vallas Vallas normales Ah vallas No me deja No se ahora te digo Como eran las vallas La de palos en medio y madera al lado Dame Madera Y si, es asi Ah vale ya se con madera No, ya se con madera Ah madre Es que son diferentes De la 1,8,1,7 Que no me acordaba WTF Y yo empiezo a pensar que esto no esta protegido No se porque No se porque No te imaginas Y despues mañana nos encontramos otra casa destruida Seria gracioso En verdad si Madre mía, a propósito de que te he hecho esto simétrico y todo de aqui arriba Tenemos velocidad Si Y ahora aqui un murito que te he hecho esto de aqui Y voy a dar prisa al pico Bueno eso va A propósito de que te he hecho esto A ver que Y un punto simétrico hasta que arriba y todo En serio esto buenisimo Te quiero Mierda Voy a hacer A ver, no, inútil Cállate, la idea es que si alguien, que aquí por aquí puede, mira, en gracia Madre mía, a ver, había intentado buguear Pero es fácil, tío Hola bro, puedes entrar a mi server, te doy rango y tech, mctrani.espa, mctrani.espa Así es Ahora vamos, si quieres, ya va Terminamos la casita y vamos O sea, la casita, la fuck Y vamos La parte de abajo la dejamos para rodillas Porque eso es... Pucho Pues capaz de ser más fuera de cabeza Y vamos Y vamos Toma Madera, holo Madera no Te pico madera Si, por favor Cuidadiche Increíble Madre mía Hasta asimétrico esto de aquí todo Loco ¿No es el puto amo construyendo? No, lo que has hecho es construirlo todo random y te has salido Lo que has salido Lo que has salido Eso es lo que has hecho Loco El puto amo Y pongo coquitas por aquí Y ya faltaría Si? Pues vale, tío Enhorabuena Y también que es simétrico aquí De puta madre Y pongo esto aquí Hostia Hay que ver Por aquí es simétrico, hola Esto aquí Y esto aquí No, 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 no No, no, no Mierda, mierda ¿Qué? A un punto de ruido García me matan ¿Dónde estás? Ayuda ¿Dónde estás? Vente para acá y te ayudo No tengo nada de acá y te ayudo Eh García, son tres Lo ven Gilipollas, ven para acá García Que corres para acá Que no soltas Dime tu coordenada más que sea Estoy picando madera En 555 Menos 217 Que estuvieras sin pelear ni nada Gilipollas Claro, si era mentira Gilipollas Que gracioso soy Ah Y WTF ¿Hasta dónde llega el tronco? Ha llegado hasta abajo No sé cuánto ¿Qué? Si, lo bueno que llega hasta abajo Te deja la puto Hablame un saludo Un saludo de Francisco, tío ¿Qué dice García? Que me quedo así los bloques Por dejarlo porque es mi casa Estás aquí Un saludo de Francisco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo un grande peor How is it up? Si, es Kidman Este dan kit gratis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y para que me le pones el puto Un bloque de diamante aquí cerca? García WTF Me cayó ¡Uy! ¡Mir! Un... 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 Un...